Desde hace 16 años que Gabriel Ruiz comenzó a trabajar como guardavidas en Playa del Carmen, nunca había visto un panorama tan desolador en Playa Mamitas. Una de las principales playas que antes era de las que más se llenaba y ahora presenta un 60% menos de afluencia de bañistas. De acuerdo con uno de los hombres que vigila la seguridad de los turistas en la playa, agoniza la gallina de los huevos de oro por el abandono que desde hace años se tiene sumida a la costa de Playa del Carmen. No un 80, sino un 100% de seguimiento a eso, porque si seguimos esperando a ver que cambie el aire o que cambie el viento, pues nos vamos a morir realmente. Yo creo que este es de los lugares que menos ha afectado ahorita, pero si das cuenta toda la playa, no solo esta parte de aquí, se necesita más, pues darle más seguimiento, porque si seguimos así en espera de que haga un milagro, entonces sí va a estar caníbal. El problema, indicó el entrevistado, es que la noticia del sargazo se ha esparcido como pólvora, no precisamente a través de los medios locales, sino de las fotos que el propio turista difunde en sus redes sociales. Viene mucha gente, toma una foto y la sube en Facebook, entonces ya con eso estás acabando, porque esa gente, con una persona que venga o dos personas, y lo suban en Facebook, que digan, ahorita se está manejando eso así, porque viene gente, toma fotos, dice, en playa Mamitas está sucio, miles de gente lo ve y no viene Mamitas. En la playa del centro hay sargazo, y ese es un punto que la noticia corre, ahorita más que por periódico, en el Facebook, en internet, todo lo ves, y entonces esa es una cadena que para bien o para mal se está formando. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.